Música Para que el cielo y el santo de todos los bendigos Que el alma está dando nuestra ciudad Y la gente aquí me ha dado Ya no me tragas a que ya no pueda Vuela, vuela, vuela No quieres poder ser tuya Ya puso en tu piso Esta pista de amor Venga, me grita La solución Es una cámara bella Más alas a los destinos no serán Que no siente un méxico sin demostrar Porque tú eres un rico Pero tenés la oscuridad Y la oscuridad es tu riqueza Y la altura puede provocar La solución Es una cámara bella Solo falta un mensaje Y la oscuridad es tuya Música 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 La solución es una clama a la beca Con los políticos agresos